Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡Plus Ultra! ¡Ya llegué, cariño! Oye, ay no pongas esa cara, te dije que el día de hoy iba a tardar en el trabajo. Ah, simplemente estoy siendo yo, ¿qué te ocurre? Ay, no seas tonta. Es que el día de hoy fue un día ocupado y no pude llamarte. Oye, no te pongas celosa, simplemente estoy ayudando a aquel estudiante. No es nada, nada, te lo juro. Ah, está bien. Atrapé a unos maleantes, un villano quiso sobrepasarse conmigo y claramente lo golpeé. No hay nada que no pueda a All Might, ¿no crees? Últimamente has estado demasiado seria conmigo. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no me hablas tanto como antes? ¿Acaso hice algo malo? No, ya te dije qué es lo que pasa, cariño. Sabes que en este momento debo de entrenar. A Izuku Midoriya será el próximo portador. Y cuando todo esto se haya terminado, tú y yo podremos irnos a un lugar donde nadie pueda molestarnos. Será como mi retiro oficial y podremos casarnos. No, no te sientas la segunda opción. Nunca la has sido. No, simplemente ahora tengo más trabajo que antes. O bueno, creo que no es tanto trabajo, simplemente es que necesito tiempo. ¿Lo comprendes? Solo haz mi caso y créeme, todo estará bien. No, 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 no me estoy esforzando tanto, te los prometo. Mi herida está bien. Simplemente mantengo mi forma como debe de ser. Ahora nadie sabe de ese secreto aparte de tú, la Iwey y pues claramente el chico, pero... No debas de preocuparte. Estaré bien. No me esforzaré más ni haré ningún movimiento en vano del cual me pueda arrepentir. Soy la heroína más fuerte de todo Japón. Soy la heroína número uno. ¿No lo crees? Soy Tashi Yagi. ¿Lo entiendes? Soy tu novia, así que no te preocupes. ¿Cuándo te he fallado? No me vas a perder. Solo... Tranquilízate un poco. Simplemente... Ya no es mi cuerpo como antes era porque... Claramente... Claramente... Esto me debilita. Pero no significa que no pueda seguir salvando vidas. Sí, es más cansador que antes, pero... Siento que... Siento que... Que aún puedo hacerlo. Mientras vea a todos felices con una sonrisa. No me importa nada más. Mientras tú sonrías aún... Porque estás a salvo. No me importa nada. Por lo pronto yo puedo esperar un poco. La salvación de... De esta tierra y... Y todo esto... Importa todavía. Cuando todo acabe... Podré curarme o algo, aunque... Esto no tiene cura. Sí... Desde que... Le pasé mi poder a Izuku... Yo me he debilitado más, pero... Pero no es nada grave. Simplemente... Es algo de lo que no... No se puede evitar. Hay veces que no encuentro las palabras... Es por tanto... Pero simplemente... No puedo ocultar esto. Solo quiero que... Que esto... Sea simple. Que tú y yo estemos... Montes... Algo. Créeme, quiero descansar, pero... Mientras... All for one... Siga por ahí rondando... Y haciendo de las suyas... Tratando de matarme... Tratando de matar a... A Izuku... Y a las demás personas, créeme... No estaré tranquila... Y haré todo lo que esté a mi alcance... Para salvarlos a todos... Incluyéndote a ti. Tú escogiste esto... Tú sabes... Que este era mi trabajo desde un principio... Te dije lo que iba a suceder... Que te ibas a preocupar por mí cada cinco minutos... Y vas a tener una noticia de que... All Might está peleando en la calle... Contra un villano demasiado fuerte... Y que puede que esté perdiendo la batalla... Vas a escuchar cosas a cada rato... Tú sabías sobre... Lo importante que es ser yo... Así que... Esto... Esto no tiene discusión... El trato es... Vivirás conmigo... Mientras... Todo esto sigue en pie... Y nos ocultaremos tanto en la fachada como... Yo siendo la heroína número uno... Y tú siendo... Mi asistente personal... Lo hablamos... Y no quiero repetir el tema... Claro que te amo... Por eso hago esto... Quiero un futuro mejor para todos... Especialmente para ti... Lo hago porque te amo... Se escucha... Lindo que digas eso... Mi heroína... Mi novia... En el futuro... Cuando todo esto se acabe... No seré tu novia... Seré tu esposa... Tu esposa... ¿Lo entiendes? Vuelvelo a repetir... Mi heroína... Mi novia... Estaré bien, cariña... Mientras tú estés... Desde aquí apoyándome... Todo... Seguirá en pie... Como lo hemos planeado hasta ahora... No te preocupes... Todo estará bien... Te lo prometo... Es una promesa... Entre tú y yo... Entre tú y yo... Gracias por ver el video.